Hola, muy buenas señores, estamos ya en otro video de Taller Olivares Sport. Ahora les comento unos avances, les voy a mostrar lo que es la nueva carburación que le vamos a poner al motor que tenemos aquí de competición, para el motor que tenemos aquí para el SEA 1430, que es este. Les comento que si habéis visto los videos anteriores, pues este motor lleva lo que es culata de 1200, un bloque motor 1430, aligerado de biela, aligerado de pistones, tenemos lo que es leva de 280 y tantos grados. Bueno, esto es un poco de lo que tiene, tiene más cosas que ya las he explicado antes, los que la hayan visto pues ya saben lo que lleva. Ya dije en un video anterior que para el motor lo que es asentar, lo que es ablandarlo, lo hablando con lo que es con un carburador original, normal, porque lo tenemos aquí en el banco de ensayo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a montar, les voy a explicar qué es lo que vamos a montar, aquí se los muestro, vamos a montar dos de Lorco, dos carburadores 40, aquí los tenemos, con sus respectivos colectores aquí, me han llegado hoy, de Arturo, de Azaar, de Autorecambio Azaar. Un saludo Arturo, pues bueno, vamos a explicarles y quiero explicar a unos tips sobre la carburación, que hay mucha gente que le gusta, le interesa la carburación, a mí yo soy uno de los apasionados de los carburadores, contra más grande y más colores tenga, más me gusta. Bueno, les explicamos un poco. Bueno, como le iba diciendo, que se van a montar estos carburadores que son los del Orto 40, se le van a montar una bomba eléctrica, las trompetas, aquí hay una trompeta que están guapísimas, azules, quiero decir que las trompetas no suele surtir ningún efecto, las trompetas solamente son para las que tengan un poquito más de vista, se vean más bonitas. Para que unas trompetas sean realmente eficientes, deberían ser unas trompetas bastante más largas, y en conos como son esas, pero tres o cuatro veces más, el tamaño que son esas, para que pudiera tener una aceleración de flujo de aire, para que quemase más gasolina y más rápida. Por lo que pasaría, pues deberíamos de sacarlos por encima del capó, y aquí en España con el tema de la ley, ITV y tal, pues se ve un poco descabellado. Bueno, también se le vamos a poner unos cables de silicona, unos cables de alta competición, que son de 10 milímetros y medio, de grueso, para que tengamos una mejor aceleración de la chispa. Bueno, otra cosa que le vamos a poner, su embrague nuevo de 200 milímetros, disco que los vamos a hiperventilar, y bueno, a ver unos tips que voy a explicar de la carburación. Les comento un poquito que carburadores se le puede poner, estos 40, se le van a poner dos 40, ¿no? Esto se le puede poner incluso a un motor, como antiguamente se le ponían a los motores 1.050, a los 1.000, a los 903, haciéndole una culata, como las culatas PBS, que venían antiguamente, que se hacían. Quiero explicar que un carburador se le puede poner tanto a un motor, a un 2.000, a un 1.400, a un 1.500, o incluso a un motor V8. ¿Qué depende de la carburación? La carburación depende en los difusores que llevemos, en el tipo de los difusores que llevemos, en la medida del difusor, chicle de baja, chicle de alta, el tipo de carburación que montemos también, y lo que queramos conseguir. Por ejemplo, en este motor, ¿qué queremos conseguir? Unos buenos medios y altos, bajos. Tendremos poco por la leva, los aligeramientos, que perdemos par, pero bueno, tenemos unos altos increíbles. ¿Cómo se consiguen potencias en alto? Pues con una carburación grande, una carburación que arriba, como explico, si tenemos unos difusores grandes, por lo tanto, tenemos aspiración y cantidad de gasolina y aire en altas. Si tenemos unos difusores más pequeños, pues tenemos medios, o bajos y medios. Bueno, ahora les iré poniendo fotillo y vídeo de aquí, de lo que es el montaje de los carburadores, y ya está. Espero que os guste, espero que les guste el motor, el coche. A mí me gustan los coches preparados, hay gente que le gustan los coches de casa, y muchas veces me dicen que estoy un poco loco por tocar todo lo que cojo, pero bueno, es lo que me gusta y es lo que intento perfeccionar, aunque no siempre es perfecto, porque incluso la perfección no existe, y menos en la mecánica, pero bueno, se hace lo mejor que se puede, y bueno, espero que les guste, un saludo, y ahora les iré poniendo más adelanto y el montaje. Adiós. Adiós.